Queridos oyentes, en estos tiempos de la corona, bueno, al parecer es que estamos comiendo y bebiendo más mucho de otra época porque estamos bastante de horas en casa y, bueno, debemos algo de hacer y pasar la hora. Y comer y beber es una cosa para la alma y el corazón. Hay mucha gente que se echaron a guisar. Yo en mi vida que no toqué ni cuchara, ni sal, ni pimienta, me estoy topando hacer keftikas, yulikas, albóndigas. Tres palabras por una cosa. Keftikas, yulikas y albóndigas es lo mismo. La una es española, la otra dos son turcas. Bueno, la cocina turca tiene mucha, mucha, mucha influencia también en estos días y en la época de más antes años porque las comidas de los turcos y de los otmanos también puedes topar en la cocina de la Bulgaria, de la Romania, de la Hungaria, de la Yugoslavia, de la Grecia, de la Italia, ande no, ande no. Bueno, para nosotros comer y el beber es una cosa muy, que lo hacemos con, como lo diga, de alma y de corazón. La comida y la comaña, fresco o crudo, buhido o cozido, empapado o seco, abafado o asado, enfornado o enchaguado, dulcete o salado, shavdo o quemando, frito o ajallado, siempre de la balabaya aprontado. Bueno, en aquellos muchos años atrás es las mujeres que se ocupaban sobre la comida. A hoy hay muchos chefes y muchos archís, me parece que se dice, ¿no? Sí, bueno. Alimento y comida es una cura para el alma. Del primer día que nace la criatura ya se mantiene de la leche de su madre. Y todo el tiempo que su madre lo está criando, y ella debe de no faltar nada para que tenga la posibilidad de engrandecerlo bien, y asemella a la leona que guerrea siempre por su familia. Nuestro mundo y nuestra vida se avoltan todo el tiempo sobre la comaña, las comidas, los alimentos y el conducho. Todos son otras palabras para vivir. Desde el tiempo que nuestros padres a casar, a casarse iban, hasta hoy en día, que todo está pronto. Tú puedes topar todo en Osem, Shahav, Knor, Sanfros, todo está pronto. Y en un punto das el orden, y Pishín arriba todo a la mesa. Rechetas pasaron de madre a ella, de generación a generación, y en sí que salvaron. Siempre eran las mujeres que se ocupaban de pasar rechetas una a la otra, y como sabes, de vez en cuando no dan justo lo que se debe dar para que se le rehúche. Si no, que se olvidan de un puño de sal, de un gramo de pimienta, etc. ¿Y por qué? Porque nosotros siempre queremos lo bueno y lo mejor para nuestro paladar. Seas bienvenidos al guisado sefaradí y a la cocina española, aunque se trocó mucho de aquella época tras quinientos años, desde entonces que fueron los judíos expulsados de la España, allegaron con unas cuantas comidas al imperio otomano, que son muestros de los judíos. Más después ya adoptaron todo de la cocina Osmanlía o la cocina turca. Si es las borrequitas que llamábamos hoy en español, de la masa fina es vinida de España. El börek es turco. La borrequita viene de España. El mazapán viene de España. Las albóndigas vienen de España. El almohadrote, que es queso con berenjena, sin harina, sin nada. La alburnía, que lo hacen los ismirlís, viene de España. Los bumuelos vienen de España. Tenemos muchas comidas que son españolas o judeoespañolas. Y, bueno, atrás de casi un año, se toparon una investigación grande en la España de doctor Álvaro Sonsés. Se toparon rechetas escribidas de mano de españoles de los inquisitores que los coladaban a los judíos. Los judíos escritas de mano y la dejaron en el biró, como se dice, de la Inquisición, en el budrún de las Inquisiciones. Y cuando los judíos fueron expulsados de España y salieron, quedaron los convertidos. Se trocaron los nombres y se mezclaron con la populación cristiana. Y, ¿por qué no les parece a los vecinos que se tornaron al judaísmo? No guisaban las comidas que eran entonces de los judíos. Se defendieron el almohadrote, la alburnía, etc. Y la Inquisición tenía las recetas. Y pasaron unos cuantos años, dijeron, ahora veremos si los convertidos ya están cristianos enteramente o son judíos a la escondida. Pasaron con estas recetas, batearon la puerta. Llegaron a la de Madame Bulisou Gómez, que se trocó el nombre. Le demandaron, ¿cómo haces esta tal y tal y tal comida? Y aquella dio la receta. Apenas miraron que es la misma receta que tenían de los judíos atrás cinco o seis años de la expulsión, le dijeron, señora, al parecer que todos sus judías escondidas. Y ahora lo quitaron en el libro, estas recetas, y ves cómo mantenieron los judíos, mantenían las recetas de comida judías propias. Porque, por ejemplo, la berenjena. La berenjena es una comida de judíos en España, entonces, ¿sí? Y hoy en día, la fasulia vedre, no la chalí, la estrecha, no la llaman fasulia en España. Porque era entonces comida de judíos. La llaman judías verdes. Quiso decir judías verdes. Porque era comida solo de judíos. Y con esto hay muchos. Y, bueno, como digo yo siempre, lo que pasó quinientas y cincuenta años, Dinda está vivo en nuestra memoria. Y si hablamos sobre comidas, tenemos en nuestros cantes y romanzas, dichas y refranes, montón de cosas sobre la comida. Bueno, yo digo que empezaré de la cosa que tomó parte en las gobernantes, en lo que se llama Ganyal Adim, atrás de setenta, ochenta años, si es en Chanakalé, si es en Bursa, ¿Cómo ambezaban a las criaturas, o las gobernantes, o las maestras? ¿Cómo ambezaban el Aleph-Bet en aquella época, si no tocaban de comida? Seguro que tocaban de comida. Lo voy a decir ahora. El Aleph-Bet en hibrit se ambezaba en aquella época en la Turquía en Sina. Aleph-Aviana, Bet-Bim-Brio, Gimel-Garvanso, Dale-Datile. Hei-Uva-Vav-Vino, Zain-Zuruela, Chet-Chalva, Tet-Taina, Yud-Yogurt, Kaf-Kai-Mak, Lamed-Lece, Mem-Manteca, Nun-Naranja, Same-Safanoria, Ay-Nin-Ginara, Pei-Pipino, Tzadik-Tjorba, Kuf-Castanias, Res-Ravanico, Shin-She-Kolak, Taf-Tru-Shi. Y en Sina es que se ambezaban los chicos el Aleph-Bet en hibrit con nombres de comidas o de frutas o de verdura, no importa. A maestro pasaba mucho y tenemos nombres de comidas, montón de nombres. Entonces, todo lo que vos diga, empezaré por ejemplo la alburnía, el apio, el almohadrote, arrodeicas o chufleticos de berenjena, ahogadas, hallada, armi de patata con cebolla fresca, agristada de meollo, agristada de piscado, agristada con albóndigas o yulicas, esto se come caente, y mambaildi, avicas con espinaca, si es la bamia, si es la berenjena picada, la berenjena asada, la berenjena frita, y la berenjena que es salata con queso. Bocadicos de berenjena, que vino desde la España, y bueno, no se quiere decir los bizcochos y las borrequitas, los mumuelos y los bollos, la baklava y los garbanzos, los trabados, los trabados es nombre que dieron los de Izmir a las borrequitas de Muez, jalvá de sémola, jalvá, jalvá de novia, o jalvá de irmí, yapraques, dolmás, yalanjí dolmás, loap, turlú, cebolla, reinada, tomate reinado, pimientón reinado, estos tres vinieron de España, cavacadas y medias, plaquí colcocha, curabies, el queso con tomate a la de mañana madrugada, espinaca con huevos a la de mañana, las cascaricas, los cadros, las inginaras, la frujalda, las calabacicas con azúcar quemada, el carniaric, la pipitada, arroz con leche, arroz la pá, sutlach y ashuré, más que desh, más que desh y yo, no hay escapación con esto, es que tenemos montón de nombre y montón de comidas, bueno, y también cuando está esperando a la suegra, el señor o la señora, ya está tres salido que va a venir, ama está mirando la hora, cuando ya va a partir, y con esto hay el cante, aj mi suegra, sana que la veiga. Ah, mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar, de mí ella solo que demande, mi alma le puedo dar, cuando oigo que está viniendo, a vermos y a visitar, del gusto puedo salir yo loco, que no lo puedo yo contar, aj mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar, de mí ella solo que demande, mi alma le voy a dar, leblebicos y fustuquitos, y frutales le voy a mercar, mucho que no vaya comiendo, la atención le va a apoyar, hoy que está ella derrangada, del piscado me arrepentí. Neme la siempre suegra, a su casa la llevo yo, aj mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar, de mí ella solo que demande, mi alma le voy a dar, aj mi suegra, sana que la veiga, en mi cabeza tiene lugar, de mí ella solo que demande, mi alma le voy a dar. Y bueno, tenemos muchos refranes sobre la comida. Mi mozo no come carne. Esta boda y este arroz, todo por modo de vos. Con primos y parientes, comer y beber de enfrente. Ninguno sabe lo que hay en la olla, más que la cuchara que lo menea. Ni la novia, ni la sémola, no la mires a la candela. Y quien ha sembracadros, ha recolgido espinos. Quien se quema en la chorba, asopla en el yogur. Si comer y vestir no había, paredes de oro me hacía. Y tú, cuando te metes el dedo, todo se hace vinagre. Mijor de nada, caldo de habas. Este que lo ves allá, ves a las mezuzot y arroba pitas. Y que sepas que de la cabeza fiede el piscado. En la mesa del rey, bien parece una bugacha. Bueno, queridos, y también hay el famoso cante de la berenjena. Y hay el cante del zarzavachí. Y hay el cante del carnesero. El carnesero que envividó que mal te quiere y metió hoy en una bívida. Con una fresca bívida, tengo amor y aboli. Con una fresca bívida, cada mañana al bazar. Ella cuando despunta, la carneledo sin pesar. De dónde me apunta, la carneledo sin pesar. De dónde me apunta. Bebedica, cheta la unión, con mi el carnesero. Tengo me hoyo y riñón, molejas de codrero. Tengo me hoyo y riñón, molejas de codrero. Bebedica color de merriñán, blanca te va lo preto. Tus labios color de merriñán, quítame de aprieto. Tus labios color de merriñán, quítame de aprieto. Buen provecho y buen apetite. Vos escogí esta vez, no todas las comidas. Si va a empezar yo con las comidas. Y los refranes sobre la comida es fina shabbat nechamu. Hay de shalom, queridos, y buenos días con todos.